Hola amigos bienvenidos a otro video más y hoy te traigo un video que te puede gustar y se llama como cambiar el tema de nuestro celular xiaomi de una forma muy fácil muy sencilla sin tener que descargar absolutamente nada o ninguna aplicación extra simplemente con los temas que ya trae predispuestos este celular lo podrás hacer de forma muy fácil y lo verás excelente y muy moderno ok bueno primero que nada vas a ir a la aplicación que tiene por defecto este celular que ya la trae instalada y se llama temas le das clic aquí y podrás encontrar un sinnúmero de temas como que puedes cambiar de tu celular tanto iconos de tu celular todo 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 el sistema se podrá cambiar de forma automática es muy sencillo y lo que vamos a hacer es vamos a escoger un tema que sea pues muy versátil muy animado en este caso vamos a ir vamos a desplazar nuestro celular y escogeremos uno que nos agrade por ejemplo este vamos a cargar y esto lucirá de esta forma así es como lucirán nuestros iconos de esta forma cambiará mucho pero vamos a ir a escoger otro aquí como pueden ver yo escogeré este que está aquí como pueden ver a mí me gusta este esto lucirá de esta forma y vamos a ir con los iconos de esta forma así y lo que vamos a hacer sería donde dice descargar aquí en esta parte de aquí les va a decir descargar lo vamos a descargar y nos dice esperando ok vamos a ir estos temas son gratis los puedes usar a la hora que tú quieras a cambiar la hora que tú quieras y tu teléfono no será muy aburrido será divertido para que tengas diferentes formas de navegar por tu celular ok aquí dice personalizar lo que vamos a hacer es personalizar y te dice aquí personalización avanzada pantalla de bloqueo pantalla de inicio iconos barra de estado y sistema aquí ustedes pueden seleccionar sistema en este caso no nos deja seleccionarlo pero lo que cambiaría serían los iconos pantalla de inicio y pantalla de bloqueo en otros casos si es posible cambiar el sistema cambiar ajustes y otros elementos de tu celular ok le ponemos a aplicar y en este momento se está descargando de forma gratuita y muy sencilla y listo vamos a cerrar y veremos que se ha cambiado como pueden ver si nosotros bloqueamos el celular lo desbloqueamos aparece esto y se ve muy moderno para mí me gusta y así es la forma de los iconos como los podemos ver muy distinto y la verdad me gusta mucho ok espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye